Cada Navidad los niños y habitantes de la comunidad El Tesoro del Cantón Echandía en la provincia de Bolívar esperan con alegría la llegada de presentes y juguetes en una fiesta que desde hace 24 años es organizada por la familia Jiménez, una tradición que la inició uno de sus integrantes, Jofre, en el año 1998. Con el afán de pintar sonrisas a las familias de este sector rural del Ecuador y que este 2022 también cumplió su objetivo solidario. Gracias por darle me gusta a este video. Suscríbete a Yap TV Ecuador.